Nos dice el problema, mis queridos amigos, cuál será la velocidad de un auto si recorre treinta y seis mil, es decir, la distancia que recorre es treinta y seis mil metros en una hora. Perfecto, profesor. Si él recorre esto, de su rapidez, su rapidez será igual a la distancia, perfecto, sobre el tiempo, una hora. Entonces, aquí debemos nosotros hallarlo en diferentes unidades. Podemos hacerlo metros por hora y esto sería su primera respuesta, treinta y seis mil metros por hora. O también esto, profesor, podemos convertirlo en kilómetros por hora. Entonces, hacemos nuestra conversión y decimos, un kilómetro, profesor, arriba, es igual a mil metros abajo. ¿Por qué le hemos puesto los metros abajo? Para poder simplificar los valores. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Esto significa que es treinta y seis kilómetros por hora. Cualquiera de los dos es válido. Pero si tú deseas también, lo puedes llevar a metros, metros por kilómetros por segundo. Ojo, aquí hay que entender una cosa porque mayormente la conversión hay que hacerlo en kilómetro por hora a metros por segundo. Observa esto. Un kilómetro por hora, por si acaso, será igual entonces, a ver, kilómetro por hora. Hacemos la conversión, profesor, profesor, que un kilómetro equivale a mil metros y a la vez una hora es tres mil seiscientos segundos. Profesor, 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 profes olvides porque va a ser una conversión rápida en lo que es el campo de la rapidez entonces la rapidez ahora será acá profesor treinta y seis pero antes de poner kilómetro por hora lo multiplico por cinco sobre dieciocho y se vuelve metros por segundo y esta rapidez es igual dieciocho a uno dieciocho a dos y dos por cinco diez metros por segundo la respuesta puede ser esto la respuesta puede ser esto y esto recuerda en todo examen de admisión debe recordar que un kilómetro por hora es cinco dieciocho avos metros por segundo academia dinos clase personalizada